El Fonsal presentó en la casa de la Fundación Municipal Teatro Nacional Sucre el libro Quito Profundo, la primera publicación ecuatoriana de fotografía en 3D. Es para mí un gran honor el presentar este magnífico libro de Quito Profundo y la exposición que le acompaña. Simón Brauer es como un hermano para mí y fue una de las primeras personas que conocí cuando regresé de Los Ángeles y a radicarme aquí en Quito después de la universidad. Y justamente yo lo que siento es que cada fotografía de Simón te cuenta una historia, te invita a meterte en un mundo, a imaginar un personaje, a imaginar una situación, a volarse un poco con cada momento, con cada imagen que ha capturado. Creo que Simón tiene además una habilidad única para capturar ambientes, para meterte en un mundo a veces de forma muy intensa, otras veces de forma muy lúdica. Es extremadamente divertido sentarse a ojear este libro y es divertido también ver a la gente ojeando el libro. Hay todo un proceso que digamos que es muy bonito, pero digamos después de ese enganche inicial, después del lado lúdico, de lo superficial, de simplemente el formato, empezamos a verlo más profundo. Empezamos a ver lo que realmente nos cuenta cada foto y entonces sucede algo muy inesperado que es que las fotos no solo se salen de su marco sino que te llevan adentro de ellas. El libro presenta un arte que más allá de las luces, los equipos y los lentes refinados de la cámara, tiene la sensibilidad de observar para interiorizar, para sentir y trasladar en tres dimensiones una experiencia íntima de los lugares que visita. Estaba en ese momento yo ante una forma distinta de ver el mismo Quito que lo vemos todos los días, las mismas iglesias, los mismos mendigos, los mismos personajes que están ahí, pero las mismas palomitas en San Francisco que es una de las imágenes que más me emocionó, pero que es distinto al mismo tiempo, porque se ven todas esas cosas en las imágenes de Simón desde otra dimensión. Las fotografías no solamente nos presentan esa sensación de tres dimensiones sino de más, nos dan una sensación de tiempo, parece que estamos navegando en un espacio y desplazándonos, nos da la sensación de movimiento. Efectivamente eso es lo que percibimos cada vez que vemos una imagen del libro, espero que la emoción que sentimos cuando vemos el libro se la multiplique cuando veamos las imágenes que están expuestas arriba. Yo particularmente quiero gozar mucho viéndoles a todos ustedes vestidos con gafas y mirando las imágenes, eso va a ser una imagen absolutamente surrealista, que deberías tomar una fotografía para tu próxima película. La publicación del fotógrafo Simón Brauer muestra personajes con un pasado a cuestas, cuyas miradas, manos y ropa golpean al espectador con la certeza de lo irrecuperable. Quisiera empezar agradeciendo a mis auspiciantes, a Alfonzal, al ilustre municipio de Quito, al arquitecto Guido Díaz y a todo el maravilloso equipo que trabaja con él. Andrés Hidalgo, a Ponto Moreno, a Laura de Jarrín, a Carlos Mantilla y a toda la gente del grupo El Comercio, quienes estuvieron involucrados desde el inicio y con el alma en este sueño. Al ingeniero Nicolás Espinosa y a Automotores Anexos por haber creído fehacientemente en el proyecto. Esta exposición va a estar abierta durante varios días y es con acceso gratuito aquí en esta casa. Por supuesto, sí, esta exposición es en la galería de la Fundación del Teatro Sucre y está abierta un mes aproximadamente. ¿Y están invitados que vengan niños, adultos, todos? Por favor, porque efectivamente se trata de una exposición que va a ser absolutamente distinta a las que habitualmente se ven. Sería muy bonito que estén aquí los niños. Todos van a tener unos lentes especiales que se necesitan para poder ver esta exposición y van a asombrarse fantásticamente con todo lo que está expuesto acá. De los cuadros, las fotografías, ¿cuál le ha gustado más? ¿Tal vez las personas, las iglesias o la Plaza San Francisco? Hay una efectivamente de la Plaza San Francisco que me emociona muchísimo porque se trata del vuelo de las palomas de San Francisco y parece que están las palomas de encima de uno. Entonces esa sensación ha sido muy emocionante verla. Y también hay que comprar el libro Quito Profundo. Eso, perfecto. Me parece muy bien tu recuerdo porque el libro está muy bonito, tiene imágenes que uno las puede ya retener en su casa y mostrarle a su gente, a su familia, a sus amigos, para que ellos también lo compartan. Esto se enmarca en toda la labor que viene realizando el Fonsal en favor de la cultura con estos libros, ¿no? Por supuesto, el Fonsal hace una tarea sobre la cultura y sobre el patrimonio y este proyecto de este libro, en el cual el Fonsal participa auspiciándolo, es justamente estimular a un creador como es Simón para que mantenga ese entusiasmo por descubrir cada vez nuevas imágenes de Quito. ¿Cómo va a quedar el apoyo del Fonsal una vez desaparecido esta entidad del municipio? Bueno, no se desaparece, Fonsal no pretendemos que se acabe. Es más bien la ley del Cotab, efectivamente desaparece la forma como ingresan los recursos de la institución, pero al mismo tiempo le da más responsabilidades al mismo municipio para que conserve, para que preserve el patrimonio. De manera que no es simplemente un... yo entiendo que solamente es un cambio de forma jurídica nada más. ¿Alguna inquietud para filmar una película en 3D en Ecuador? Uy, quién sabe. ¿Sería un reto de Sebastián? Sería un reto, no me lo he planteado, pero quién sabe, a tanto temprano uno se pone a experimentar con todos los formatos, no lo sé, pero sería interesante.